Esto es Véngaselo Arreglo, el programa. Bienvenidos. Muy buenos días, mi muchachada. Hoy estamos emitiendo Véngaselo Arreglo, el programa, desde uno de los puntos más neurálgicos en materia de movilidad. Nosotros, muy juiciosamente, escuchamos a mi muchachada, quienes nos marcan al 310-263-0927 a contarnos sus problemas y nosotros a solucionarlos. Y les voy a contar por qué estamos aquí. Hace algunas semanas empezamos a recibir a nuestro correo electrónico también, véngaselo arreglo arroba canalcapital.gov.co, las quejas de algunos residentes de este punto de la ciudad. Estamos exactamente en la calle 13 con avenida Boyacá, en el costado nororiental. Resulta que hace aproximadamente un mes larguito, las entidades distritales, las autoridades, decidieron instalar este tipo de mallas protectoras, tanto en el separador como en la oreja. ¿Por qué? Pues sencillísimo. Resulta que en este punto, que ustedes están viendo a continuación, era el espacio predilecto para cientos de transeúntes que se dirigían hacia la localidad de Fontibón, hacia los municipios cercanos a Bogotá, aquí, por esta salida de la calle 13, y esperaban aquí o el bus intermunicipal o el bus de transporte público, generando trancones, generando también inconformidad por parte de los conductores quienes transitan por esta importante vía del occidente de Bogotá. ¿Por qué? Porque paraban en ese punto, donde está la señorita. Paraban ahí, Rey Mundo y todo el mundo. Pues, ¿qué pasó? Nos llamaron, nos contaron, las autoridades actuaron también, pusieron estas mallas, pero resulta que, pues, echa la ley, echa la trampa. Ahora, muchos ciudadanos deciden coger, arriesgar su vida, pasando por una de las orejas nororientales del puente de la avenida Guayacá con calle 13, y siguen esperando el bus, como se pueden dar cuenta. Otros han intentado romper la malla. Hombre, no hay derecho, de verdad. Esto es para el bien de todos. Y, pues, ¿qué hicimos nosotros? Llegamos hasta aquí a comprobarlo. Y las imágenes que ustedes van a ver a continuación, a este costado de la pantalla, es lo que nosotros hemos logrado captar en cerca de 30 minutos que hemos estado esta tarde, en el occidente de Bogotá. Vean, siguen y siguen caminando por una de las aceras del puente vehicular de la calle 13 con avenida Guayacá. Y si alcanzan a ver, se pueden dar cuenta que hay una señal de tránsito muy pegada a las nuevas rejas de esta oreja que dice prohibido recoger pasajeros. Pues esto no se estaba cumpliendo y no se sigue cumpliendo, porque, como les contaba, la gente hace cualquier tipo de pirueta para poder tomar el transporte público. En vez de caminar unos cuantos pasos hacia el oriente de la ciudad por esta misma avenida, la calle 13. Nuestra muchachada se desahogó. Nosotros llegamos aquí, les contamos el problema y les prometemos una pronta solución. Pero, por lo pronto, vamos a escuchar a mi muchachada. Quienes nos marcan al 310-263-0927. Porque hasta ahora suena la línea de desahogo de Venga, se lo arreglo. Escuchemos. Diego, buenos días. Mi nombre es Lucrecia Barreto. Trabajo muy cerca del Portal Norte. Le escribo porque pienso que usted y su programa nos pueden ayudar. Los puentes peatonales que están ubicados sentido norte y sur del Portal Norte se han convertido en un foco de desaseo. Es insoportable el olor, pues los señores han cogido los puentes como sanitarios. Hay basuras entre las esquinas de los escalones del puente. Ayúdenos, por favor. Bueno, Lucrecia, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Mientras seguimos viendo cómo la gente arriesga su vida aquí en el puente de la avenida Boyacá con calle 13, le cuento. En este caso, vamos a hablar directamente con la alcaldía local de Usaquén. Y también con la Secretaría de Salud si es necesario, porque esta situación debajo del puente de la 170 se puede convertir en un problema de salud pública. Muchísimas gracias a toda mi muchachada que no se pierde, venga, se lo arreglo el programa, un espacio dedicado a ustedes, mis fieles televidentes. Por eso ya lo saben, estamos en el 310-263-0927 que es nuestra línea de desahogo. También en venga, se lo arreglo, arroba, canalcapital.gov.co. Mis redes sociales son sus redes sociales. En Instagram, soy Heredia, y en Twitter, HerediaSoy. Me pueden enviar sus videos, sus mensajes, sus fotografías, sus comentarios. Y entre todos, le buscamos la solución a sus problemas. Recuerden, venga, se lo arreglo, un programa de soluciones, no de problemas. Ahora sí, no siendo más, tampoco ha sido menos, desde la calle 13 con avenida Boyacá, les decimos... ¡Chau! ¡Chau!